Música Amado líder, para gente, amado líder, recién proclamada República de Absurdistain, que es nación de comarca de Pamplona. Quizá usted no ha dado cuenta que ya vive en el mundo del absurdo, cada vez gente tiene menos sentido común, menos sentido del humor. Es por eso que Festival Iruñá Anola 2019 hemos querido celebrar la Embajada de la República de Absurdistain. Contra el totalitarismo y la intolerancia, hacemos a ustedes todos partícipes. No hemos pedido todavía ningún tipo de reclamación política, pero queremos hacer a todo el mundo que se una y participe de nuestra recién proclamada República totalitaria, onanista, pero plural para todo el mundo. Si usted siente que en su vida necesita participar del humor, del gobierno del cambio, del nuevo régimen, del nuevo nuevo régimen, nuevo antiguo régimen cambio controlado por galería de WhatsApp, este es un momento de unirse a nuestra nación. Bailaremos, moveremos esquelético y daremos tralla a toda esta situación, aprovechando el vacío de poder en Ciudad Pamplona. Siempre, por supuesto, lema de patria absurdistain, danzen, bailen, sean felices, alaitasuna, maitasuna, eta azkatasuna absurdistainera. O strawujan, lema de patria absurdistain, lema de patria absurdistain, Cotipasac萊 La frontera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!